Cuando una mujer se aleja, cuando un amigo se va Cuando un grito en tu garganta rompe la serenidad Si ya no hay luz en tus días, si solo hay sombra y dolor O si un amigo te pisa y no quieres su perdón Recordarás que el mañana aún nos queda por llegar Y olvídate de aquel ayer, hagamos por olvidar Una pequeña esperanza que el mañana traerá Ay, bebe mujer y olvídate, me vamos para olvidar Emborráchiate, cuando el sol se va Emborráchiate, pierde tu control por una vez más Emborráchiate, sin miedo al sufrir Verás que el dolor a tu corazón no consigue vivir Emborráchiate, si al amanecer No escuches mi voz, no encuentras calor junto a ti mujer Emborráchiate, hazme caso a mí Ya que por amor, Dios es el dolor y también sufrí Una pequeña esperanza que el mañana traerá Ay, bebe mujer y olvídate, me vamos para olvidar Emborráchiate, cuando el sol se va Emborráchiate, pierde tu control por una vez más Emborráchiate, sin miedo al sufrir Verás que el dolor a tu corazón no consigue vivir Emborráchiate, si al amanecer No escuches mi voz, no encuentras calor junto a ti mujer Emborráchiate, hazme caso a mí Ya que por amor, Dios es el dolor y también sufrí Emborráchiate Ya que por amor, Dios es el dolor y también sufrí Ya que por amor, Dios es el dolor y también sufrí Gracias.